Nuestro destino en el Departamento de Caldas es la Comuna San Sebastián en Manizales. Desde Vejo se divisa este sector, que hace parte de la capital del departamento. Sus parques albergan a niños ávidos de tecnología y conocimiento. Nuestros instaladores llegan a un nuevo hogar de la comuna con los elementos necesarios para validar el compromiso de traer Internet, con tarifa social baja para esta familia. Como pueden observar, el día de hoy nos encontramos realizando las instalaciones en el sector de San Sebastián de la ciudad de Manizales. El objetivo es cumplir 258 instalaciones que están asignadas. En todo el departamento ya se ha hecho la red de distribución en los 27 municipios que tenemos asignados en esta primera etapa. Soy aprendiz del SENA en el área de salud ocupacional. Estudio en el Colegio Bosques del Norte, grado sexto tres. Gracias a Total Play puedo acceder a la página del SENA, buscar todas mis tareas. Los instructores nos mandan toda la documentación para los trabajos. El proyecto Conexiones Digitales es un proyecto del gobierno nacional que está enfocado a los estratos 1 y 2 de todos los municipios y a las viviendas de esteriles prioritarios. Viene por fibra óptica hasta cada uno de los hogares. Total Play me ayuda en muchas cosas como buscar mis tareas, estar en mis redes sociales y buscar nuevos amigos. Puedo entrar al servicio de empleo para poder buscar mi práctica. Muchas gracias, Total Play. Es un internet de mucha velocidad y nos ha favorecido mucho en esta comunidad.